Bueno, Alberto, perdone que le moleste, hay un caballero que quiere hablar con usted. Claro, que pase. Adelante. Disculpe que le moleste un día como hoy, pero es muy importante. No se preocupe. ¿Quieres que me encargue yo? No te preocupes. Pues los dejo solos. Adelante. Pasa, por favor. ¿De qué se trata? Intentaré ser breve. Su padre dejó algo para usted cuando cambió el testamento. ¿Qué es? No lo sé. Pero en su testamento pedía expresamente que se lo entregara si algún día se casaba. Supongo que será mejor que le deje a solos. ¿Señor Márquez? Sí, muchas gracias. Alberto, si está leyendo esto supongo que nada de lo que haya podido hacer te ha detenido. Vas a casarte con la costurera. Algo dentro de mí sabía que lo harías. Quizás porque veo en ti mi cabezonería, pero sobre todo porque posees una cualidad que nunca tuve. Yo nunca pude amar así, incondicionalmente. Ni a Gloria, ni a tu madre, a veces creo que ni a mis propios hijos. Y eso, Alberto, te hace ser mejor hombre de lo que yo he sido nunca. Por eso no quiero que te cases pensando que me decepcionas. Al contrario, escribiendo estas líneas me doy cuenta de que una parte de mí solo siente admiración. Las galerías contigo llegarán a lo más alto y yo, yo lo estaré viendo. Alberto, Ana y tú tenéis mi bendición. Sé feliz, hijo, más feliz de lo que yo nunca he sido. Rafael. ¿Qué hace aquí? La señorita Cristina va a salir para la iglesia dentro de nada. Mi padre dejó esto para el día de mi boda. Dice que... que me admira. Y que no ha sido una decepción para él. Ya. Pero no fue capaz de decírselo en vida, ¿verdad? No se lo reproche demasiado. Hay personas a las que les cuesta trabajo manifestar sus sentimientos. Como su padre. Y como yo. Tiene gracia. Hace meses que se fue. Y todavía sigue controlando mi vida. ¿Le puedo dar un consejo? No se case cegado por la rabia. Échela fuera. Échela fuera. No vaya a ser que arruine uno de los mejores días de su vida. Puedo perdonarle, Emilio. Esto llega tarde. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por él. Y por esto. Lo sé. Todos lo sabemos. Y todos le damos las gracias. Yo personalmente no pienso esperar a morirme para dárselas por escrito. Se las doy ahora. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por Ana. En todos estos años he tenido tiempo más que suficiente para darme cuenta de que su amor era... era de verdad. Era cierto. Pero no es menos cierto que mucha gente ha arruinado su vida por tratar de encajar en un mundo que no fuese el suyo. Usted y yo sabemos que hubiera sido cuestión de nada para que Ana se ahogara allí dentro. Si hubiesen perjudicado. Y ni ella ni usted se lo merecen. Mi padre creía que me casaría con Ana. ¿Cómo dice? Eso dice en la carta. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer, Emilio? En este caso, ¿qué importa lo que yo le diga ni lo que diga la dichosa carta? Haga lo que piense que es mejor para los dos. Gracias.